Ha sido reiterativo el anuncio del eje de comunicación vial estratégico hacia el sur. Esto empalma la 6 de noviembre con la circunvalación de Baní que está trabajándose a todo dar y se aspira que en meses esté ya entregada a la población. Esto va a desembocar en un desahogo extraordinario en el tránsito sacado de la ciudad de Baní. El circuito continúa con la circunvalación de Azua que ya está circulada, está en funcionamiento y hasta Pedernales. Se va a terminar lo más pronto posible. Pienso que en 2, 3, 4 meses lo que es la parte que tiene que ver de Barahona a...